El triunfo de Inés En Roma, el emperador Maximiano anda lleno de cólera al saber que los cristianos no le quieren reconocer como Dios. Resuelto a encontrar una solución a su arrogancia, decidió exterminarlos. Lejos de ahí, el senador Antonio cuida a sus hijos, Inés y Pablo, preocupado por la creciente violencia hacia los cristianos. Inés tenía un pretendiente, el prefecto de Roma, Tulio. Tulio visita la casa del senador Antonio para pedir la mano de Inés. Inés rechaza a Tulio y éste se retira. Ya en la noche, Inés se prepara para ir a celebrar la Eucaristía en secreto, ya que las reuniones de los cristianos eran en las catacumbas. Acompañada de su esclavo Marco, llegó al evento, pero de imprevistos soldados romanos llegaron a las catacumbas a detener a la gente. El padre de Inés fue detenido y gracias a una conspiración fue enviado al circo romano, donde compartió junto con su esclavo Marco el mismo destino, ser presa de los leones. Inés fue llevada a juicio y se le dio oportunidad de renegarle su Dios para salvarse, pero ella no aceptó. Fue llevada a la pira, pero no se quemaba, hasta que un soldado tuvo que dar el golpe final e Inés cayó. Inés murió de 13 años y su historia fue recordada por sus contemporáneos. Inés murió de 13 años y su historia fue recordada por sus contemporáneos.